Se que nada merezco Dios Tantas cosas que tú has hecho por mí Es inexplicable tu amor por mí Solo tu amor me ha llenado Señor Eres todo lo que yo buscaba Todo lo que yo necesitaba Eres todo lo que yo siempre soñé Y al fin te encontré Por fin lo logré Directamente de mi corazón Para el corazón de Dios Había pasado tanto tiempo yo perdido en el temor Tratando de encontrar una solución Para mi vida y todo lo que soy Pero por más que yo buscaba no encontraba alguna solución Eres todo lo que mi alma imaginaba Todo lo que yo siempre esperaba Enamorado estoy de ti Te has convertido en la razón de mi vivir Y sin tu amor Señor no sé cómo podría seguir Que me abraza, que me cuida Y me guía con su amor Soy esa oveja perdida que él salvó Es inexplicable tu amor por mí Solo tu amor me ha llenado Señor Eres todo lo que yo buscaba Todo lo que yo necesitaba Eres todo lo que yo siempre soñé Y al fin te encontré Por fin lo logré Ha pasado tanto tiempo y puedo ver tu luz Mi corazón se enamoró de lo que hiciste en una cruz Eres mi necesidad, mi más grande amor Jesús sin ti me moriría si a mi lado tú no estás Es inexplicable tu amor por mí Solo tu amor me ha llenado Señor Eres todo lo que yo juzgaba Todo lo que yo necesitaba Eres todo lo que yo siempre soñé Y al fin te encontré Por fin lo logré Por fin te encontré Por fin te encontré Gracias.